Buenas noches amigos treneros, estamos en la ciudad de Chajarí, paso a nivel de la avenida 25 de mayo, 7 de enero del 2022. Saben que aquella luz que viene ahí es una formación de lurquiza cargas proveniente del norte. Vamos a ver que locomotora es, pero por lo pronto tiene ojitos verdes ya les digo. Vamos a ver que número es, puede ser la 36, vamos a ver que trae. Quiero contarles que el día de ayer, 6 de enero del 2022, llegué a la publicación del video número 2000. Después se lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que si quieren pasar a verlo, le dejes un like, su me gusta y si se quieren suscribir al canal, se suscriben. Ahora vamos a escuchar el motor, vamos a disfrutar el motor y la bocina. Vamos a ver... Uh! ¡Hasta es! ¡Hasta es! ¡Hasta es! ¡Hasta es! ¡Hasta es! Gracias por ver el video. 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 Gracias.